Una gran relación en un momento con Manini El discurso de Leuterio Fernández fue al revés de Manini sobre Leuterio Fernández fue muy importante Bujica lo otro día dijo le pido que no se vaya hay como una relación particular con Manini Orsi se habla con cuidado la plomada de qué la plomada de la leelo todo entero le pido que no se vaya es la plomada de la coalición fue terrible lo que le dijo quedate para fundirlos la plomada o para sentarlos se puede interpretar de ambas maneras o para sentarlos una plomada donde te lleva bien pero tuvo palabras agradables Mujica para Manini la afirmación de Lucía tiene que ser la afirmación del Pepe seguramente aunque uno pudiera pensar lo que tú decías la palabra no en todo caso eso podría haber sido un ancla o algo así pero la plomada la palabra plomada quiere decir eso o sea que le dijo el Pepe le dijo dos cosas fuertísimas a Manini lo interpeló para públicamente para que dijera la verdad que recogiera porque no pertenece a esa época pero todos sabemos de los chumereos de los oficiales que recogiera y trajera verdad que tenía las herramientas y que no se fuera de la coalición es la plomada lo que lo va a hundir hay quien dice que así como el pedido de Mujica a Manini de decir la verdad también tendría la posibilidad de que Manini le preguntara a Mujica o le dijera a Mujica que también diga la verdad y yo leí una carta hoy a los lectores de Ignacio de Posadas en la bueno pero eso se en búsqueda en búsqueda pero eso se marca en la teoría de los dos noños nosotros podemos hacer una gran discusión sobre el pasado reciente pero hay que sentar a todos porque hubo ah si si todos y todos son muchos y ahí volvemos a Huidobro el estado de centenario y poner los medios si si eso lo decía bien y es la verdad porque si no va a ser la simplificación la simplificación estamos muy lejos de la verdad la verdad es histórica no se como la reconstruyen los historiadores hay algunos que pasan años investigando para poder y suponen toda una metodología pero pero ¿tos parás que tiene alguna verdad oculta guardada? no 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 se fuera de la coalición es la plomada lo que lo va a hundir sin tv es un programa que se hace en youtube toman declaraciones de los políticos las acomodan como quieren es gracioso sinceramente es gracioso yo no tengo nada contra eso no no